Este miércoles, desde Santander de Quilichao, Cauca, la lideresa ambiental y activista la ganadora del premio Goldman presentó su movimiento con el pacto sellado este 21 de julio se oficializó la participación de Márquez en la, nosotros ahora mismo estamos planteando los lineamientos programáticos con que vamos a llegar al pacto histórico, que tienen que ver con de igual forma, la lideresa explicó que, y concluyó, que nos arranquemos de la mente esa carimba de creer que no somos capaces, que no podemos y que no conocemos. Nosotros tenemos el poder, el poder está en el pueblo y por su parte, Petro dijo que, establecer el poder negro, como indemnización histórica a las víctimas de una época en que se condenó a seres humanos a la esclavitud. El poder negro es plena autonomía para la comunidad y la participación real en la toma de las decisiones, expresó Petro en el evento. Y agregó, la decisión de ir al pacto histórico tardó algunos meses. Desde hace un tiempo venía sonando esa opción, pero sus encontronazos con figuras de esa coalición como el senador Gustavo Bolívar habrían retrasado su llegada. Vale la pena mencionar que, Márquez también recibió la invitación de la reunión. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!